Empleate Joven, capítulo La Palma, Chalatenango. El gobierno central a través del Instituto Nacional de la Juventud presentó el programa Empleate Joven en La Palma, Chalatenango con el objetivo de contribuir a la inclusión de la población joven en las dinámicas productivas del país. Para que ellos empiecen un poquito a ver su creatividad, sabemos que el tema COVID a todos nos hizo daño a nivel mundial y ahora necesitamos rescatar la economía salvadoreña y qué bueno que empezar con proyectos de los jóvenes. Este proyecto busca impulsar la formación técnica en inglés para las oportunidades laborales, proveer conocimientos y habilidades para el emprendimiento y otorgar capital semilla para iniciativas juveniles que permitan la reactivación económica del municipio y del departamento. Va a beneficiar a los jóvenes en su formación no solamente técnica, sino que también se les va a formar en todas las habilidades para que ellos puedan ser tomadores de decisiones en cada uno de sus cantones y caserío. Los jóvenes se encuentran agradecidos de ser parte de este proyecto y así contar con una oportunidad para su formación académica y técnica. Este es un informe especial de Canal 29, Omnivisión, desde Chalatenango. Para Telenoticias 21, Karen Gómez.